Y hasta anoche no quiero recordar Con melodías y ritmos simples muy pegajosos, el Electropop se caracteriza por tener un sonido electrónico repetitivo. Un género que apasiona y quiere imponer en nuestro medio el artista antioqueño, Alexandro Kass. Vamos a apostarle el género para salirnos un poquito del contexto que estamos manejando aquí en la ciudad. Es un género americano, queremos darle la entrada aquí a Colombia, a Medellín, que la gente lo conozca, lo apoye, se idiota con él. Vengo a presentarles mi nuevo sencillo que se llama No es lo mismo. Lo pueden encontrar en mi cuenta de YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Me pueden seguir para seguirles contando sobre mi música, sobre el proceso, el proyecto. Espero les guste, lo compartan con sus amigos, sus familiares. Un abrazo. Saludos. Gracias. Para el 2017, el artista proyecta grabar su primer disco y continuar su gira promocional con este sencillo de lanzamiento por todo el país. No es lo mismo. Música alegre para bailar y disfrutar en esta temporada. No, no lo voy a repetir.